Música Una enorme alegría porque muchas personas de aquella cofradía iban a los macro distritos de San Pedro Sula pero el alto tráfico de esta carretera les impedía llegar ahora se van a ver beneficiados por lo menos unas 70 mil personas en vista de que vamos a dar consulta para unas 6 mil personas mensualmente haciendo un total más o menos entre 70 y 80 mil personas de todo el sector de lo que es la vía de cofradía Definitivamente esto desde hacía mucho tiempo era una necesidad para la población que no tenía un centro cercano donde acudir a consulta desde que inició la apertura del macro distrito de cofradía pues la gente ya tiene un lugar cercano hemos atendido más de 8 mil personas de la comunidad de aquí de cofradía y de los alrededores del merendón de cada 10 personas 4 a 5 vienen de alguna aldea del merendón Cerca porque ya no tengo que ir a San Pedro no tengo que ir tal vez a otro lado me queda más cerca y para que la atención es muy buena que uno queda con deseos de volver ya no nos toca ir a Catarino ni a Leonardo aquí nomás nos quedamos sí, así era y esta es una mejora para la comunidad sí, cuando no veníamos al centro de salud pues nos tocaba ir hasta San Pedro bien a unas consultas privadas ha servido de mucha ayuda porque antes agarrábamos para allá, para el hospital y ahora estamos aquí, gracias a Dios agradecemos al alcalde, verdad y que siga mejorando mejor agradezco al alcalde lo que está haciendo ha hecho muy, está bonito porque a pesar de que viene empezando ha hecho cosas buenas y sigue haciendo cosas buenas porque por lo que se ve él él ha venido a trabajar y a trabajar para el pueblo yo de mi parte agradezco agradezco porque lo que no se había visto se está viendo y eso es lo que decíamos todos nosotros los hondureños seamos empresarios, terratenientes necesitamos de la medicina que hayan en todas las comunidades exactamente, gracias a él tenemos esto y gracias a Dios también que está aquí elijimos algo bueno elijimos algo bueno que porque a veces uno elige mal pero hoy elegimos bien porque el alcalde que está es muy bueno